Dios le bendiga en este viernes 17 del 2020. Quiero titular el devocional de este día. Yo le creo a Dios. Vamos a Hebreo 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos y el cómulo de nuestras necesidades es la fe. La fe no es otra cosa que creerle a Dios. Cuando Dios nos hace un llamado, tenemos que creerle. Quiero que en esta mañana usted diga conmigo en alta voz, yo le creo a Dios. Y cuando tenemos esto bien definido, entonces podemos considerar los apetos que encierra la fe. Hay algo poderoso aquí en Génesis. Por eso quise empezar con Hebreo 11.6. Que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. En mi vida, cuando el Señor nos movió de 297 al 6 de la pórtula con la pastora y la iglesia, el liderazgo, fue desafiante para nosotros. Nuestra fe fue probada. Hay decisiones de alto riesgo. Salir de un lugar que usted pagaba 750 dólares, llegar a un lugar a pagar 18 mil dólares sin saber de dónde iba a salir el dinero. Y me gusta la vida de Abraham, que era un hombre de fe. Génesis 12 y verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda palabra para reflexionar y meditar en ella. Por eso le llaman el padre de la fe. Abraham, al salir de Ur y de los caldeos, Abraham estaba arriesgando sus posesiones, su cosa, su familia, y todo cuanto hubiese alcanzado a tener hasta ese momento por seguir al Señor. El cristiano consagrado a Dios está dispuesto a riegarlo todo para aventurarse y ir tras lo que Dios le haya dicho. A muchos creyentes les cuesta tomar decisiones, ignoran que el futuro es impresionante. Nuestro no solo depende de las oportunidades que tengamos en la vida, sino también de las decisiones que tenemos al frente. A veces hay muchas oportunidades y optan por dejar que pasen sin echar manos a ellas. Abraham escogió salir de su parentela y logró lo que Dios le había dicho. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Cuando vemos a Génesis capítulo, cuando vemos a Génesis 12, 4 y 5, y se fue a Abraham, como Jehová le había dicho, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y tomó pues Abraham a Sarai, mujer, y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ahí a tierra de Canaán, y tierra, y a la tierra de Canaán, llegaron. Es muy fuerte. La fe. El viaje de Abraham cubrió una ruta de más de 2.400 kilómetros de distancia, y los recorridos, alimentados por la fe. Este es un tiempo que tenemos que usar nuestra fe más que nunca. Él soñó ampliando sus horizontes. Tal vez nunca antes había recorrido tantos kilometrajes, pero esta vez se movió en razón de que creía que encontraría la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo encontramos en Hebreo 11.10. El profeta Isaías nos solta ampliar el sitio de nuestra tienda, correr las cortinas, y ahondar las estacas. Isaías 54.2 La fe no acciona, nos hace mirar más allá de nuestras posibilidades. El destino ya fue trazado y el camino para llegar a él ya nos fue indicado. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible, tanto para Abraham como a Sara tener un hijo. era no solo imposible, sino también absurdo, dada a la edad que ambos tenían y por la esterilidad de Sara. Pero la persona de fe no cree solamente en hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios, espera que suceda humanamente imposible. La fe no se detiene en los hechos. Amados hijos, en ese tiempo, vamos a seguir hacia adelante. Vamos más allá. La fe da por sentado que lo que Dios nos haya prometido, se cumplirá. Toda palabra que salió de la boca de Dios, toda la promesa que hemos tenido, las almas que se van a convertir, el gran avivamiento que viene, la cosecha. Lo que estamos viendo ahora, si nos enfocamos, nos paralizamos. Pero si vemos con los ojos de la fe, con los ojos del espíritu, vamos a seguir hacia adelante como Abraham. La fe da por sentado lo que Dios nos haya prometido, se cumplirá. Todo lo que ha salido de la boca de Dios se cumplirá. La fe es una solemne confianza en lo que Dios ha dicho en razón de su carácter y naturaleza. Dios no sabe ni puede mentir. Y ese es el mayor garante de la palabra que salió de su boca. En estos años hemos visto con la pastora, los líderes, la iglesia, amados hijos, hemos visto la mano de Dios como nunca antes. En esta pandemia hemos visto la mano de Dios como nunca antes. Gente convirtiéndose. Este jueves fue una gloria. Una mujer con brujería en Dominicana, los demonios gritaban. La pastora tres programas conmigo después de un desierto que vivió, que lo hemos vivido junto. Todos ustedes lo saben. Tres días ministramos juntos porque le creemos a Dios. La fe nos lleva a entregarlo todo. Abraham sabía que sacrificar a Isaac, a su hijo, toda esperanza de ser padre de multitudes quedaría arruinada y que la promesa que los señalaban como un futuro padre de muchas naciones ya no se cumpliría. Pero no obstante decidió confiar en el Señor y rendirle a él lo más apreciado que tenía en ese momento. Su hijo Isaac es una locura. Parece todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Voy a llenar la tierra contigo. Será padre de multitudes. Y cuando le da al hijo, entonces me lo pide. Te bendigo en este día. Quiero que reflexionen en esta palabra. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá? Entrégala a Dios lo que Él te pida. Tu fe te va a llevar a lograr grandes cosas que nadie se podría imaginar. Dios le bendiga. Envíale esta palabra a alguien que la va a necesitar. La fe es el GPI. Es el motor que nos va a llevar a ver a nuestro Padre. El motor que nos va a llevar a nuestra tierra. El motor que nos va a llevar a nuestra tierra. El motor que nos va a llevar a nuestras vidas. Gracias por ver el video.